Hola Odontobloggers, bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast de Odontoblog. Yo soy la doctora Paulina Toledo, cirujano dentista, y hoy quiero hablarles sobre un tema que ya traía pensando desde hace mucho, porque yo lo veo todo el tiempo en los comentarios en mi canal y que tengo que hablar de este tema, tienen que saberlo, que va enfocado para odontólogos, especialistas, estudiantes de odontología, que es la importancia de la comunicación odontólogo-paciente. Es muy importante la comunicación que hay entre el odontólogo y el paciente, y es mucho más importante de lo que pensamos. Ahorita les voy a explicar por qué. Busqué en internet qué significa comunicación, y dice que es la acción y efecto de comunicar o comunicarse la transmisión de señales mediante un código común entre un emisor y un receptor, que viene del latín comunicatio onis, que es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones. Y es importante para que exista la comunicación, que exista un mensaje entre el emisor y el receptor. Es muy, muy importante. Y que ese mensaje, para que exista una buena comunicación, debe ser claro, debe ser concreto. En el caso de la odontología, pues yo lo voy enfocando a odontología y a la relación entre odontólogo y paciente. Veo muchos pacientes que no les damos ese mensaje, o no les queda claro, o de plano no se los damos, o sea, queda ausente ese mensaje, nunca llega, y que encontramos en internet pacientes desinformados. Veo todo el tiempo en mis videos. Tengo algunos videos que son para pacientes, y veo pacientes que después de una extracción, por ejemplo, no, ningún dentista, bueno, su odontólogo nunca les dijo qué cuidados post-extracción o post-quirúrgicos deben de seguir, nada. O sea, les hizo la extracción, bye, y a su casa. Y creo que esa desinformación existe porque no les damos ese mensaje. Ese mensaje no es claro. No nos damos el tiempo para informar a nuestro paciente, para darles esos cuidados, para que exista esa comunicación y esa relación, pues, un poco cercana, de confianza, que debe de existir entre el odontólogo y el paciente, y pues, en todas las áreas de la salud. En médicos, en nutriólogos, cualquiera debe de existir una muy buena comunicación, porque el centro de nuestra consulta es el paciente. Lo más importante es el paciente. Y nuestro objetivo al hacer al paciente, lo más importante en nuestra consulta, es mejorar su salud bucal. Es, pues, atenderlo y es, en general, mejorar. O sea, que el centro de nuestro universo dental es nuestro paciente, que nuestro paciente, pues, nos está eligiendo, está eligiendo atenderse con nosotros de una u otra forma. Si estamos en nuestro consultorio privado, pues, de muchos odontólogos, eligió por alguna cosa estar con nosotros. O si es en el, en la cuestión, un instituto público, una institución pública, pues, porque nos tocó atenderlo, ¿va? Así es que el paciente está confiando su salud en nosotros, en nuestras manos, y él se debe de, ese paciente, en ese tiempo que le estamos dedicando, de la consulta, tiene que convertirse en el centro de nuestro universo, de la importancia, es el paciente. Mejorar su salud, mejorar su problema, porque está ahí con nosotros en ese momento en la consulta, mejorarle, ayudarle, mejorar la estética, quitarle el dolor, dolor dental, no sé, por algo está ahí con nosotros, y creo que sí debe de existir una muy buena comunicación desde el inicio. Hay que brindarle desconfianza a nuestros pacientes, que sean libres de preguntarnos lo que, cualquier duda que tengan, lo que quieran preguntarnos. Primero que nada, pues siempre saludar al paciente, presentarnos, que empiece como que esa relación desde el inicio, de forma pues más cálida, más empática con el paciente, porque no nos tomamos esos segundos, y en veces rápido ya lo pasamos al sillón, y que abra la boca de revisarlo, no hay que tomarnos el tiempo para revisar su historia. Primero que nada, saludarlo, presentarnos, revisar su historia, platicar con él cuál es motivo a su consulta, tomarnos esos minutitos, para que exista esa comunicación, y empiecen a hacer los, los lazos de confianza entre el paciente y el odontólogo. hay que explicarle a nuestros pacientes de forma muy clara, que les quede muy muy claro, los diagnósticos, el diagnóstico que tiene, o los diagnósticos que tiene, cuáles son sus planes de tratamiento, hay que darle todos los planes de tratamiento, desde el más básico, desde todos, todos, o sea, tiene opción esto, 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 hasta la opción más cara, todas las opciones las tiene que conocer el paciente, el paciente tiene que tener esa información, volviendo a la comunicación, este, de qué opciones tiene el tratamiento, y el paciente, en base al gusto, a lo que quiera, lo que pueda, lo que económicamente pueda, lo que sea, hay que nosotros darles todos los planes de tratamiento, y que el paciente, siempre que tome una decisión, de su tratamiento, sea informado, hay que decirle, hay opción A, opción B, opción C, opción D, E, F, todas las opciones que existan, y que el paciente nos pueda preguntar, explicarle cada uno en qué consiste, que el paciente tenga la libertad de preguntarnos, y explicarle de forma clara, de acuerdo a su edad, o si es un niño, pues explicarle a los papás, de acuerdo a esa persona, a su nivel educativo, como sea, pero que le quede muy claro, no muchas veces no usar términos médicos, o odontológicos, o terminología especializada, que el paciente no entienda, si es que hay que explicarles todo muy bien, como siempre digo, con peras y manzanas, que el paciente, como a mí me gustaría, si yo voy, con un especialista que no tengo ni idea, a mí me gustaría que me explicara, bien y de forma clara, así lo vamos a hacer nosotros, que siempre el paciente tome, una decisión totalmente informado, sobre su diagnóstico, sobre su plan de tratamiento, sobre su pronóstico, hay que responder siempre todas sus dudas, todas, 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 hay que mantener siempre comunicación con el paciente, ya les había comentado, antes del tratamiento, durante el tratamiento, después del tratamiento, siempre mantener una comunicación, este, directa, ese canal, entre el emisor y el receptor, sea libre, para que llegue el mensaje, sea amplio, que exista en sí, para que pueda llegar el mensaje, y que el paciente, después del tratamiento, que se sienta con la confianza, de podernos contactar, por si tiene alguna duda, de su evolución, si tiene algún malestar, si hay un dolor, si probablemente, las pastillas que les dimos, la medicación no le cae, o sea, que tenga ese canal de confianza, y que tengamos una vía de comunicación, con nuestros pacientes, ya sea algún número telefónico, para que nos mande mensajes de texto, para que nos mande mails, para que sean mensajería instantánea, por whatsapp, o si tenemos, este, alguna página, por ejemplo, de facebook, o de instagram, que nos pueda mandar un mensaje, un mensaje directo, el whatsapp, algún número telefónico, o que nos deje algún mensaje, con la secretaria, y que la secretaria, se comunique con nosotros, siempre tener como, esa vía de comunicación, para que el paciente, se sienta con la confianza, y nosotros decirlo, miren, aquí está, aquí, hay que explicarles, a lo que les comentaba, es la falta de comunicación, este, porque muchas veces, no nos tomamos el tiempo, de que le hacemos la extracción, y probablemente, ya tenemos al otro paciente, afuera, esperándonos, si se acabó el tiempo, de cita a ese paciente, y no nos tomamos, los cinco minutos, que son importantes, para explicarle, las indicaciones, y los cuidados, después de, de ese tratamiento, tratamiento X, que le hayamos hecho, cualquiera, hay que decirle, qué cuidados debe tener, qué debe comer, qué sino, qué cuidados, cómo limpiarse, cómo lavarse, todo, hay que explicárselo, y si a lo mejor, hacemos una hojita, por ejemplo, tenemos ahí, anotados los cuidados, los cuidados, este, post extracción, por ejemplo, de los pacientes, tener una hojita, y dárselas a los pacientes, y decirnos, decirle, aquí están tus indicaciones, para que no se te olviden, darle la hojita, y probablemente, pues cada caso es diferente, y probablemente, tenga que seguir esa base, de cuidados posteriores, y darle, aparte, sus recomendaciones, de forma, platicada, sus recomendaciones específicas, a lo mejor, estos son tus cuidados, pero tú, te dice, de colocar suturas, y ahí pasó esto, esto, tienes que cuidarte esto, ya podemos decirle, de forma oral, lo más específico, también funciona, y, pues, es eso, o sea, tomarnos el tiempo, para comunicarnos, con el paciente, que no se pierda, esa comunicación, entre odontólogo, y paciente, porque yo lo veo muchísimo, que, como no les dijo nada, su odontólogo, o les da pena preguntarles, terminan en internet, buscando información, o preguntándole, a mí me encanta, que me pregunten, o sea, cuando llegan, yo trato de contestar, todos los mensajes, que me llegan, en YouTube, que es donde me, me dejan muchas dudas, pero la verdad, muchas veces, no es por mala onda, es no que les digo, pues la verdad, pregúnteles a su odontólogo, porque con su odontólogo, conoces procedimiento, que se realizó, tu caso en específico, historial clínico, se conoce, quién mejor conoce, que quién hizo el procedimiento, y en veces me están preguntando, pero a mí, me hicieron esto, qué hago, que, la verdad, muchas veces les contesto, comunícate con tu odontólogo, dile que hay sangrado, este, dile que está pasando, esto, y por qué, y me quedé pensando, porque llega el punto, en que, preferimos preguntarle, a alguien, un extraño, en internet, que no es nuestro dentista, nos da más confianza, que hablarle directamente, al, al odontólogo, que es encargado, de nuestro caso, o que es el responsable, de nuestro caso, eso fue el punto, que me, que me llevó a, a hacer este tema, y que es de una reflexión, para todos nosotros, porque, que nos está fallando, o sea, la comunicación, muchos pacientes dicen, que no, 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 este, no existe, no le estamos dando, a los odontólogos, esa importancia, de comunicarnos, con nuestros pacientes, por el tiempo, o por X razón, porque tenemos muchos pacientes, o la agenda llena, o no sé, por mil cosas, que podemos decir, pero, ¿qué nos está fallando? a ver ustedes, ¿qué piensan? ¿qué nos está fallando? ¿qué los pacientes, no sientan la confianza, de comunicarse directamente, con su odontólogo, su cirujano maxilofacial, o su perioncista, o su especialista, de, oye, está pasando esto, oye, veo mi encía, más oscura, o me está doliendo, o ya pasaron seis días, y me sigue doliendo, porque no existe, esa confianza, que se rompió, como dirían, en mi tierra, aquí, que se rompió, o sea, ¿qué lacito se rompió? Que no existe, ese hilito de confianza, o ese canal, de que yo tenga la confianza, de, hablarle a mi odontólogo, y que, no sé, me siento mal, o quiero que me revise, porque a lo mejor, no sé, la encía, la extracción se ve rara, o tengo mal olor, y que existe esa confianza, que el paciente se sienta, con la plena confianza, de, le voy a hablar a mi ortodoncista, o le voy a hablar a mi odontólogo, o mi cirujano maxilofacial, para que me revise, porque me duele, o porque veo raro, no puedo limpiarme, X, por X razón, pero que exista ese canal, y esa confianza, y esa comunicación, de, que la verdad te revise, y que esté al pendiente de ti, y que tu odontólogo responsable, el odontólogo responsable, tenga el seguimiento del caso, y que los pacientes, no terminen, preguntándole a alguien, fuera del caso, que no conoce el procedimiento, y el caso, creo que como odontólogos, debemos de trabajar muchísimo eso, ese punto, por eso quería hacer este podcast, porque, eso lo podemos trabajar desde, desde la universidad, desde que somos estudiantes, yo sé que cuando somos estudiantes, andamos a full, tenemos muchos pacientes, andamos corriendo entre, entre la clínica, y las clases, y todo, pero no hay que perder como que esa empatía, ese calor humano con los pacientes, y siempre, pues explicarles, o sea, nosotros nunca vamos a tomar una decisión, por el paciente, decir, es que señora Chonita, yo creo que esto es lo mejor para usted, y se lo voy a hacer, no, 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 mire señora Chonita, hay esta opción, opción A, opción B, opción C, cuál le gusta más, mire esta consiste en esto, esta en esto, esto en esto, cuál le parecería mejor para su caso, para su diente, y ya si el paciente dice a usted, ¿cuál me recomienda? Pues de acuerdo a su caso, ya uno da su opinión, pero siempre hay que informar a los pacientes, y nunca, nunca, tomar decisión por ellos, que el paciente siempre se mantenga, que el paciente te mantenga informado, de la evolución que tiene, hablando de, siempre hay que pedirle el consentimiento al paciente, el consentimiento escrito y firmado, que esté de acuerdo con todo lo que vas a hacer, ya que nos tomamos, los minutos o el tiempo que nos tengamos que tomar, no importa, ya que le explicamos al paciente, todos los planes de tratamiento, el paciente ya va a aceptar uno, el que más le gustó, el que más se le acomoda, por mil cosas, el que más le gusta, el que económicamente se le acomoda, pueden ser muchísimos factores, tiempo, no sé, pueden ser muchas cosas, que el paciente está decidiendo ese tratamiento, ya que lo decidió, de forma informada, que ya hay buena comunicación, que está todo muy informado, ya el paciente debe firmar el consentimiento, que está de acuerdo con ese procedimiento, con ese tratamiento, que le vas a realizar, la verdad, hace tiempo para darle, indicaciones a tus pacientes, al finalizar la cita, a lo que ya les comentaba, y la verdad, un punto importante, sea honesto siempre con tu paciente, sobre todo, sobre el pronóstico, sobre todo, hay que ser 100% honestos, con el paciente, y el paciente la verdad, se lo va a agradecer, también si, también en esto de honestidad, pues entra muchas cosas, desde, que a lo mejor, yo puedo ser honesto, decirle al paciente, eso está fuera de mi, de mi alcance, eso es de un especialista, y lo voy a derivar, no sé, con el patólogo bucal, lo voy a derivar con el prostodoncista, ver también esa honestidad, entrar en nuestros límites, también, que puede ser, que es un procedimiento, que yo no hago, y ser honesto, con el paciente, y poder derivarlo, y que a fin de cuentas, el paciente entienda, que lo estás haciendo, volviendo al punto primero, que lo estás haciendo, por, que el centro, del universo, el centro, de la importancia, de la odontología, es el paciente, y mejorar su salud, y yo sé que con ese especialista, por ejemplo, va a, va a realizar, va a tener su tratamiento, de forma correcta, y de forma especializada, y que está fuera de mis alcances, ahí también entra lo que es, ser honesto, siempre ser honesto, con el paciente, se agradece, como a nosotros, nos gustaría, que cualquier, que cualquier, este, doctor, o especialista, o ingeniero, cualquier cosa, la verdad, sea honesto, con nosotros, de temas, que nosotros desconocemos, y que esa persona, es especialista, que la verdad, sea honesto, siempre, en todo momento, el paciente, te lo va a agradecer, sé muy empático, con el paciente, en la empatía, entra como, también, como siempre, nos decían los maestros, que, hay que tratar a los pacientes, como nos gustaría, que nos trataran, o como, nos gustaría, que trataran a nuestros familiares, simpático, también con sus sentimientos, con sus emociones, que muchas veces, los pacientes llegan, con la emoción a flor de piel, o con un dolor, de toda la noche, con un dolor, de cuatro o cinco días, que a lo mejor, vienen muy alterados, y no sé, puede llegar a gritar, no sé, pueden llegar muy alterados, estresados, hay que ser empáticos, y ponernos un poquito, en sus zapatos, y en lo que están viviendo, y en el dolor que traen, y en lo que están pasando, y que a lo mejor, fueron, con el, con otros, doctores, y no se les ha quitado el dolor, no sé, siempre hay que ser empáticos, y ponernos, y ponernos, en sus zapatos, y siempre, hay que buscar, el bienestar del paciente, en todo momento, y, pues es eso, eso es lo que les quería comunicar, en general, que hay que mejorar, la comunicación, se les aplica, tanto para ti, para mí, para todos, todos podemos mejorar, y somos seres humanos, no perfectos, perfectibles, podemos mejorar, siempre estamos, en continuo, en continua, mejora, y hay que darnos cuenta, que puntos nos flaquean, y, pues, de verdad, o sea, si estamos, cuando entramos al consultorio, también nosotros, como odontólogos, dejar un poquito, nuestros problemas, y cosas, y enfocarnos, no hasta, a veces, nos puede pasar, que andamos con mil cosas, estrés, problemas familiares, y demás, y dejarlos, como que, del consultorio, para afuera, ya que eso, nos puede evitar, que tengamos ese enfoque, que les comentaba, de enfocarnos, en el paciente, y su bienestar, y a veces, estamos pensando, otras cosas, y no le tomamos, la importancia, a la revisión, o a la comunicación, o estar 100% en ese momento, con ese paciente, creo que también, ese tip, es bueno, y pues, los odontólogos, también buscamos, la, el bienestar general, la salud, que a fin de cuentas, la salud general, y mejorarle, la salud al paciente, y pues, este punto, pues, este tema, me quería hablarlo, en un podcast, no sé qué les parece, y déjenme en los comentarios, sobre todo, por la cantidad, de verdad, la cantidad de mensajes, que me llegan, a diario YouTube, de pacientes, de pacientes, que no les da confianza, escribirle, o hablarle, a su odontólogo, siendo que es el responsable, conoce, es el que conoce mejor el caso, y preguntan, a mí me encantaría, ayudarles a todos, pero la verdad, no desconozco sus casos, su estado de salud, lo que están pasando, tienen que revisarlos, clínicamente, pues, muchas veces les digo eso, vayan con su odontólogo, contáctenlo, los tienen que revisar, si hay alguna alteración, algún dolor, pues, tienen que ir a revisarlos, o sea, no hay como quien, lleva, lleva, el mando del caso, y el que conoce mejor el caso, pero sí, hay que mejorar ese punto, digo, porque algo, algo, una fichita, ese rompecabezas, nos está fallando, de verdad, para llegar a ver esta, esta cantidad de mensajes, y de falta de comunicación, o que a los pacientes, les dé pena preguntarles, a su odontólogo, o no quiero molestarlo, o me da pena, o no quiero, o no me dijo, creo que todo eso, poco a poco, todos, nosotros como odontólogos, podemos cambiarlo, podemos mejorarlo, y podemos ser más atentos, con nuestros pacientes, y hacer la odontología, más humana, creo que es todo, lo que les quería decir, en el podcast de hoy, les mando un abrazo, hasta donde estén, espero que todos, estén muy bien, y, un abrazote gigante, los quiero mucho, si no se han suscrito, a mi canal, en YouTube, suscríbanse, suscríbanse, aquí abajito, si están, lo están, escuchando en YouTube, si están escuchando, en Spotify, o en otras plataformas, corre a YouTube, mi canal, es odontoblog.mx, suscríbete, quiero que seamos, esta comunidad, más, más y más grande, y seamos cientos de miles, y millones, en odontoblog, como esta familia, odontoblogger, que somos, les mando un abrazo, los quiero mucho, hasta el próximo, video, o podcast, bye.